Señoras y señores, tengo mucho gusto en presentarles al señor Floreal Ruiz. Ese aplauso y la bienvenida en esta noche espectacular de música, de tango y de canciones en Saboy Hotel a este ídolo indiscutible de la música de Buenos Aires. Para ahogar unas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mi mano esta copa de rubio champagne, los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos, que nublan mis ojos de tanto llorar. Yo he sabido otra vez beber, en la fuente de sus labios rojos, y a la luz de sus lácteos ojos, cuántas noches de amor me embriague. Pero amigos, ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa, me parece que veo la boca, que mil veces mi boca besó. Si esta noche borracho me ven, a mi mismo me quiero engañar, es por eso, amigos, que invito, bebamos me quiero aturdir con champán. Yo he sabido toda la fe se beber, en la fuente de sus labios rojos, y a la luz de sus lánguidos ojos, cuántas noches de amor me embriague. Pero amigos, ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa, me parece que veo la boca, que mil veces mi boca besó. Yo he vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino, y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaquearme, porque ya comprendo que en la vida, se cuidan los zapatos andando de rodillas, por eso, me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que les van a hablar de amor, Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo, el ancla más linda que ataba a mis sueños, era mi amor, pero un día, se fue de mis cosas y entro a hacer recuerdos. Después rodé en vida, amores, que me van a hablar de amor, muchas veces el invierno, me ató desde la ausencia a la soga del recuerdo, hizo siempre me soltado, como potro mal domado por mañero, y porque yo que anduve entreverado, rompí como una rosa, a las cosas del pasado, y ahora, que estoy viviendo en otra aurora, no, no me explique el amor, que aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Primero, la cita lejana de abril, tu puro balcón, tu antiguo jardín, más tarde, las cartas de pulso febril, mintiendo que no jurando, que sí, un romance de barrio, tu amor, y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpa que debimos pagar los dos. Hoy vivirás desreyéndome, tal vez, sin pensar que la vento es no poder, entender el dolor de no saber olvidar, hoy estarás como nunca, lejos mío, lejos de estar con tu nariz. Fue porque sí que el despecho te cegó, como a mí, sin pensar que en el rencor de la Dios, cativaba con cuelda tu corazón, fue porque sí que de pronto no supimos pensar, que es más fácil renegar y partir, que vivir sin olvidar. Retornan vencidas tu voz y mi voz, trayéndolo a ver con tono de honor, la culpa que nunca tuvimos, la culpa que debimos pagar los dos. Mina, que fue en otros tiempos, la más papa milonguera, y en esas noches tangueras, fue la reina del creyente. Ya no tiene pa' ponerte, ni zapatos, ni vestidos, anda enferma y el amigo, no ha aportado para el bulín. Ya no tiene en sus ojasos, esos fuertes resplandores, y en su cara los colores, se le ven palidecer, enferma suyo, y mancha con sentimiento, de que así enferma y sin vento, mas nadie la va a querer. Y cuando de los bandoneones, se oye la nota de un canto, pobre florcita de palo, siente su alma vibrar, los recuerdos de otros días, de placeres y amor, hoy, hoy solo son sin sabores, que la invitan a adorar. y al pensar en tantas cosas, de aquellos tiempos pasados, siente latir destrozado, siente latir destrozado, su cansado corador. ¡Bien! 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 Tenía aquella casa, no sé, que suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto, que hilaba la grisina, la parra y el rosal, si me parece verte la pollerita corta, sobre un banco empinada la punta de tus pies, los búsquedos peinados y contemplando absorta, los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. ¡Arriba doña Rosa! ¡Don Páfilo ligero! ¡Bien! Y aquel, y tiritero de voz aguardentosa, nos daba la punción. Tus ojos estaciaban, aquellas marionetas, saltaban y bailaban, prendiendo a tu alma inquieta, la cari de emoción. ¡Bien! Allá, entre bastidores ridículo y vestino, claudica el decorado sencillo de tu hogar, y vos en el proseño de un frívolo destino, de esos frágiles marionetas que bailan sin cesar. ¡Arriba doña Rosa! ¡Don Páfilo ligero! ¡Don Páfilo ligero! ¡Y aquel, y tiritero de voz aguardentosa, nos daba la punción! ¡Ojos estaciaban, aquellas marionetas! ¡Saltaban y bailaban, prendiendo a tu alma inquieta, la cari de emoción! ¡Floriel Ruiz! ¡Floriel Ruiz! ¡Floriel Ruiz! ¡Floriel Ruiz! Señoras y señores, después de haber pasado este momentito de música nuestra que espero haya sido legrado a todos ustedes, y por supuesto agradeciéndoles infinitamente la presencia y el aplauso de todos ustedes en nombre mío y del maestro Jorge Dragones director de este maravilloso trío bueno va a ser una cosa mira vale doble ese entonces para despedirnos maestro ves he tratado inútilmente de alejarme y olvidar hoy ya hay arrugas en mi frente siento más la soledad tal vez al notarme avejentado pensarás que vine a verte porque estoy desesperado ya los años me enseñaron a templar mi corazón no he venido a suplicarte ni un poquito de cariño ni a que expliques tu silencio tus mentiras o tu olvido no es posible vieja vieja nuestras vidas acercan solo vine para verte para verte nada más ya poco falta para irme con mi cruz a otro rincón sé 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 que al dejarte voy a hundirme en la desesperación será la emoción de mi partida quisiera darte un beso aunque dejen en mi vida que tus lágrimas me invitan a besarte y adorar solo vine para verte para verte para verte nada más gracias 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 gracias